Estamos desde Australia, saliendo de Darwin Tengo de perder 500 litros de agua, más o menos, durmiendo Chorreando Es que hace una humedad brutal aquí Yo he dormido bastante bien Todo está empapado No sé realmente si esta zona se puede acampar Hay un campo aquí al lado Estuve entrando, no había nadie Igualmente es de dinero, haría pasta Yo puedo contar de buena mañana, estoy muy dormido Sin nada, voy a jugar de puta De 100 kilómetros Yo a un parque que hay hace mil kilómetros aquí De ser una rueda Coscadas y cosas atesas Y ya está 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 Desde Australia De la acampada Y ya está